Con las cámaras de permitido de Estación Arte V nos llegamos hasta Catamarca 380 al Bar Irlandés para hacer una nota donde nuestro amigo Pablo nos va a presentar todos los tragos del invierno Así es Nicolo, que estás del otro lado, que no se mueva, que viene una nota fantástica con mucho alcohol Exactamente, así que vos no te muevas y quédate del otro lado a probar la siguiente nota Con las cámaras de permitido de Estación Arte V nos llegamos nuevamente hasta Catamarca 380 al Bar Irlandés Y ahora vamos a conversar con él, con Pablo, Pablo ¿cómo estás? Muy bien Nico, muy contento acá recibiendo una vez más a permitido Quiero que nos cuentes qué estás tocando en este momento Esto Nico es un bodran, es un tambor irlandés, original del folclore irlandés ¿Qué música hacemos con esto? Y bueno, todas las músicas de folclore irlandés que a nosotros nos gusta mucho Y bueno, de a poquito vamos tratando de llegar, sobre todo de meternos mucho en lo que es la cultura irlandesa Acá este año queremos hacer en el bar, ¿no? Todo lo que se anima a hacer música irlandesa, que vengan, se acerquen, nos presenten Porque cualquier banda que toque temas irlandeses, los vamos a hacer subir de un bienvenido en el bar irlandés Súper bienvenida para venir y compartir con nosotros la música, tal cual Exactamente Bueno, Pablo, y hoy tenemos, volvemos a hacer las famosas degustaciones que le gusta tanto a la gente aquí en el bar irlandés Así que contanos, ¿qué nos vas a presentar hoy? Eva Nico, sí, tal cual, como decía Se viene el invierno Se viene el invierno al bar irlandés Claro, y vamos a volver a hacer, bueno, los populares, trago los ira, ¿no es cierto? Que es lo que yo te contaba siempre, cuando entras, venís así con mucho frío Este es el coche bomba irlandés Claro, vamos a tomar el coche bomba irlandés Apostando, como digo, este año a todo lo que de nuevo meternos, sumergirnos en la cultura irlandesa Esta desde la música, desde sus tradiciones, desde sus bebidas también Y bueno, tomando de nuevo unas cuantas guines que conseguimos Son poquitas, no hay muchas, pero bueno, la vamos a disfrutar por ahora Y la vamos a disfrutar con el coche bomba irlandés Este trago, que ya lo conocen mucho, yo creo que una mezcla de tres bebidas Whisky, licor y cerveza Que lo inventó Wilson, ¿te acordás allá? En la taberna Wilson, dijo, ahí va la bomba Y largó y hizo un trago espectacular, que es el café irlandés frío Contanos, ¿cómo empezamos? Vamos a servir la guines, que es media pinta de guines servida, ¿no es cierto? El café irlandés frío estamos tomando El ira lo preparamos con un corazón de Jameson o cualquier whisky irlandés Bien, esto es lo que nos va a hacer entrar en calor Whisky y bailey, que es el licor irlandés Que es muy rico a todos, a todos los conocen Bailey's, todo el mundo le gusta el bailey's Exactamente, tenemos una media pinta de guines Y tenemos nuestro ira Se va tomando, cuando le quedaba medio, dijo Ahí va la bomba, lo largó dentro Lo largó Y le hizo un fondo blanco Bien ¿Qué no se mezcla la bebida adentro? Claro, adentro se mezcla ¿Qué es lo que vas a sentir? Primero, el amargor de la guines Y después llega el dulzor del bailey cortado con el whisky Bien Y es un sabor riquísimo Presta la atención porque dura pocos segundos el sabor Hay que prestar la atención Y eso es lo rico que te levanta Te da ganas de Escucha un poquito más de música Bailar, moverte un poquito Exacto Con el tema de las cervezas Nico, te quería contar que ya estuvimos con pocas variedades Porque estuvimos con mucha escasez Con el tema de las importaciones Pero ya esta semana están viajando Ya llegan, por lo menos llegan a cerca de 24 marcas más 24 marcas de cervezas importadas aquí en el bar irlandés Exactamente, están Que la vamos a poder disfrutar ya para el invierno Y la vamos a tener todo el invierno Salud Nico Salud Bien, vamos 1, 2, 3, 4 Ahí va la bomba Es como cremoso Es cremoso Llega ese dulzor del bailey De los secos del whisky El tostado de la guinea Eso es lo más rico del trago Santiago Murillo Dazo Que le mandamos saludos Se le ha encargado el bar irlandés Tal cual Sandy Este, trajo Una absenta roja Bien También la misma absenta que tenemos en verde Es República Checa Sí Una absenta roja La absenta original Original cuando se la produce Es incolora Pero después se le va dando el color A este se le da el color rojo Porque el whisky es más fuerte que la verde Esto lo hacemos más rápido Más express Exactamente Nico Ahora es para hacerle un shot Que lo vas a tomar vos Ah bien, me encanta Hoy estamos a full eh Todas estas bebidas La van a tomar aquí en el bar irlandés Catamarca 380 Te levanta la bebida con mucho alcohol Y a su vez tiene un componente que se llama Tullonas Que es un componente químico Que es lo de la controversia de la bebida siempre ¿no? Exactamente Bueno, ¿te parece Pablo? Entonces tengo que tomar este poquitito No me va a hacer mal No Nico Te vas a quemar la garganta Ah, me voy a quemar la garganta Bueno Por lo menos un poquito Exactamente Bueno, cerramos la nota ¿A dónde tiene que venir la gente A pasar buenos momentos en este invierno? Catamarca 380 Estamos todos los días Hasta las 4 de la mañana Y este Y bueno Y de lo que es miércoles Todos los días Hasta las 4 de la mañana Miércoles juega Vamos a hacer show También vamos a hacer banda Lo que es miércoles y jueves Así que invitamos Que vengan amigos A pasarla bien Y bueno Disfruta con nosotros Esto que hacemos Que nos gusta mucho ¿no? Y ahora seguimos viendo mucho más Permitido Estacionar TV Cuarta temporada